Wai, wai, sento lo que comes, you're gonna pass it Wai, wai, os diga como el de mi mamá Wai, wai, sento lo que comes, you're gonna pass it Wai, wai, os diga como el de mi mamá Cada noche me está buscando Hay lunas llenas y la loba estamos casando Nunca había en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en la chedera, un par de pasos y vi que Te lo muevo en la chedera, un par de pasos y vi que me estabas mirando Putra das fumaça tosar em mi, tomamos tres goles de prazer Wai, 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 sentando, quicando, jogando pa' llenarte un par de pasos y vi que me estabas mirando Te lo muevo en la chedera, un par de pasos y vi que me estabas mirando Nadie, 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 nadie Nadie quien le come el bajo Voy a hacer que tú me extrañes Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un blunt Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en la chedera, un par de pasos y vi que me entera Una hora dos botellas y vi que me estabas mirando Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en la chedera, un par de pasos y vi que me estabas mirando ¡Suscríbete al canal!